El libro que siempre recomiendo a todo el mundo es El monje que vendió su Ferrari, Desarma. Es un libro que me encanta y cada dos o tres años siempre lo leo. El libro que estoy a leer actualmente tiene como título sobre la brevidad de la vida de Seneca. Leia, leia. La Casa de las Magnolias. Os recomiendo esta novela de Núria Quintana en la que podréis hacer un viaje a través del tiempo y descubrir todos los secretos que esconde esta casa y que esconde una familia muy peculiar. Leo, Leo, que lees. La Casa de las Magnolias.